¡Qué pasa, Lidia de Playa! ¡Hola a todos! ¡Hoy es Fuzz Lidia de Playa! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué Fuzz Lidia de Playa? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Es el día en que papá nos lleva a la playa! Un día en la playa es diversión Jugando en la arena bajo el sol Castillos de arena, el pola y el pol Haremos de todo que me gusta